Gracias por ver el video Quiere que me cantares con un tiro de corazón Cuale cosa no prendas de enamorarte a ti Para que nunca me olvide Dame la mano, dame la mano Que ni los amigos de corazón Puede la luz que me asusta Dame la mano, que tengo caída 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 Yo me vengo cayendo 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 Gracias.